Tengo abrigo, color enero En el piso, franca, escribe en un ciclón Sin sabor y siente todo rico, con sentido, destino Me ha vino, prendido, todo y yo Y se ha ido, pero sigo este flow Estoy chill, more of my veins I'm ready, in this life Estoy chill, more of my veins I'm ready, in this life Girl, yo tengo que buscar más dinero Es lo que quiero, pasar mejor mierda Me siento jodido, pero hay que intentar Todo es mental, me voy a arreglar Subí mi cuenta, cobré los treinta Mira, estoy en el paper Tengo la velocidad de pico, todo está corriendo por un adico Y te desespera, todo muy rico Cierra el pico, yo salgo Pusamos, money para loquearla Muchos quieren llevar la copa para su cuadra Tengo abrigo, color enero En el piso, franca, escribe en un ciclón Sin sabor y siente todo rico, con sentido, destino Mavir, prendió, todo y yo Y seguido, perdió este flow Estoy chill, more of my veins I'm ready, in this life